Hola a todos mi nombre es Renata Bilicic y hoy les voy a hablar sobre un tema que me viene dando vueltas por la cabeza desde hace un tiempo ya pero en las últimas semanas hubo situaciones que me dejaron con un sentimiento de impotencia por así decirlo que es el que me impulsó a hablar sobre esto hoy. Para empezar les voy a contar dos cosas la primera es que hay muchas más mujeres que hombres diagnosticadas con depresión e intento de suicidio. La segunda es que la tasa de suicidio masculina es mucho más alta que la femenina. Habiendo dicho esto les voy a contar una de las razones por las cuales estoy hablando sobre este tema. Hace unos días estaba revisando Instagram y me encontré con una publicación de una página que suele subir fotos de conversaciones que sus seguidores le mandan. Generalmente tiene mensajes como declaraciones de amor, reflexiones, consejos de todo tipo entre otras cosas pero esta en particular era una conversación entre un chico y otra persona en la cual el chico decía. Me da mucha vergüenza decirte esto porque nunca me pasó pero no puedo creer que tenga ganas de llorar. No sean ustedes pero a mí leer ese mensaje me hizo como un poco de ruido y sé que la persona con la que este chico estaba hablando también porque le contestó. Escúchame masculinidad frágil, si tenés ganas de llorar, anda al baño y llorá. Llora como una persona común de carne, hueso y sentimientos. Masculinidad frágil. La masculinidad es un concepto asociado a las personas predefinidas como hombres. Pero si este término puede ser sinónimo de coraje, de fuerza, ¿por qué es tan frágil? Cuando los hombres tratan de hacerse los fuertes ocultando sus sentimientos, sus emociones y todo aquello que los vuelve personas, crecen con cierto temor hacia lo femenino. Incluso acciones como por ejemplo decir que un chico es lindo o darle un beso a un amigo o usar prendas de color rosa pueden ser consideradas acciones que rompen con los patrones del comportamiento masculino. El fallo está en tratar de apartar la feminidad del hombre, cuando en realidad todos estamos formados por ambas partes. Unos días antes de ver esa publicación, se me va por escuchar una canción que se llama Boys Don't Cry, que la mayoría la debe conocer, que yo la interpreto desde el punto de vista de un chico que estaba en una relación que ya terminó, pero que él aún no supera y trata de ocultar sus sentimientos y sus emociones, diciendo mentiras o haciendo bromas al respecto y aguantándose las lágrimas porque los chicos no lloran. Si bien hoy en día hay muchos hombres que no se consideran menos hombres por hacer cosas asociadas al género femenino o por mostrarse vulnerables, hay muchos otros que tratan de seguir el estereotipo del hombre que no llora, que no es vulnerable, que no expresan sus sentimientos. Y aquellos que sí muestran ese lado, el lado que no solemos ver, son etiquetados de innumerables formas. ¿Y eso por qué? ¿Por expresarse y hacer lo que los hace humanos? ¿Por hacer cosas asociadas al género femenino? Veamos algunas cosas que hoy en día están asociadas al género femenino. Por ejemplo, el maquillaje. Hace un tiempo, enormes cantidades de maquillaje eran usadas tanto por hombres como por mujeres. Algunos porque creían que prevenían enfermedades, otros porque querían simplemente ocultar marcas que tenían en la cara, entre otras cosas. La reina Victoria de Inglaterra era una persona que en ese momento tenía muchísima influencia y ella creía que los cosméticos eran algo vulgar y la iglesia de Inglaterra estaba de acuerdo con su pensamiento. Durante esta época, el maquillaje fue asociado con conceptos como la feminidad, la vanidad, la obra del diablo. Estos valores religiosos se difundieron por todo el mundo y un montón de culturas los adoptaron. Y así fue como el concepto de masculinidad empezó a cambiar. Otra cosa asociada al género femenino son los tacos. Los soldados de Persia utilizaban zapatos altos cuando iban a caballo para poder mantener los pies en los estribos. También los usaban para elevar su altura y mantener la estabilidad cuando tenían que disparar con arco y flecha. En la época de la monarquía absoluta, en Francia, eran los reyes los que marcaban la moda. En este momento, quienes gobernaban eran Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Luis XV era un hombre que no era muy alto, entonces usaba zapatos de taco alto para elevar su altura. Esos zapatos son los que hoy nosotros llamamos taco aguja. Otra de las cosas asociadas al género femenino son los tops. En los partidos de fútbol americano, las camisetas de los jugadores solían romperse constantemente. Esto dio origen a una moda de los ochenta en la cual los hombres elegían cortar sus camisetas para así dejar expuestos sus abdominales y sus torsos. Generalmente las usaban en los gimnasios cuando no les dejaban quitarse la remera, pero solían usarlas en cualquier contexto que ellos quisieran. Otra de las cosas asociadas al género femenino es el color rosa. Antes, el color rosa era visto como un color fuerte y decidido y por eso era asociado a la masculinidad. Mientras que por otro lado, el color azul era asociado a las mujeres porque se consideraba más delicado y refinado. Sin embargo, todo esto empezó a cambiar durante la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis empezaron a identificar a los prisioneros homosexuales con un triángulo con el vértice hacia abajo de color rosa. Esto hizo que la sociedad empiece a cambiar el punto de vista que tenía del color rosa y que adopte este nuevo cambio. Si bien hoy en día hay muchos hombres que se muestran con maquillaje, con polleras, vestidos, hay muchos otros que tienden a no mostrarse como realmente son por miedo a ser juzgados o porque no estarían siguiendo el estereotipo. Esta cuestión de ocultar los sentimientos es lo que me lleva al principio de la charla. Es la razón por la cual la tasa de suicidio masculina es mucho más alta que la femenina. Todos pasamos por situaciones que nos angustian, nos estresan, nos desgastan física, emocional y mentalmente. Pero los hombres tienden a guardar esos sentimientos y no buscar ayuda en ningún lado. Esto puede llegar a la depresión, que es la enfermedad mental más común que hace que cometamos suicidios. Pero obviamente no todas las personas que tienen una enfermedad mental cometen un suicidio. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a los que sí de aquellos que no? Hay evidencia de que aquellos hombres que están más aferrados a los ideales de la masculinidad son los que ven esta idea de buscar ayuda psicológica desde un punto de vista mucho más negativo. Julie Campbell, que es la directora de la Asociación de Prevención contra el Suicidio de Canadá y John Olive, que es un investigador en un programa de la salud del hombre, establecen que los síntomas de depresión entre los hombres y las mujeres son muy distintos. Las mujeres tienden a llorar más, por ejemplo, mientras que los hombres aumentan su irritabilidad, su mente otras cosas. Se quejan de dolores de espalda, de que no pueden dormir bien, pero nunca admiten que se sienten tristes o incompetentes. Hay dos artistas que a mí me gustan mucho, que una vez se entrevistaron mutuamente y tocaron este tema. Ellos dicen que la vulnerabilidad no es una barrera social, no es una debilidad. Que ser vulnerable no te convierte en una persona hipersensible o demasiado susceptible. Que los seres humanos somos muy complejos y necesitamos sentir un millón de cosas. Que hay muchísima masculinidad en hacer algo considerado femenino y mostrarse vulnerable y sentirse cómodo con eso. Creo que a esto no hay mucho más que negar. La vulnerabilidad y la feminidad son cosas que nos forman tanto a hombres como a mujeres y un hombre no es menos hombre por mostrarse vulnerable o por hacer cosas consideradas femeninas. Así que si querés usar maquillaje, usalo. Si te querés poner una collera, ponetela. Si querés llorar, llora. La única persona que te impida hacerlo sos vos y los límites que hay en tu mente. Muchas gracias. 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 Gracias.